Al celebrar los 489 años de vida de la ciudad de Quito, la Asociación de Artistas de Elegido quiere brindar un homenaje de arte y cultura en especial a la niñez y a la juventud de nuestra querida capital. Luz divina del querer, lindo quito de mi vida, luz divina del querer, es la tierra más querida, donde sueña la mujer, es la tierra bendecida, capital de amor. Lo interesante sería que el municipio colabore con este tipo de actividades. Sabemos por esa experiencia propia que los niños tienen una atracción natural, espontánea al arte desde muy temprana infancia. Entonces queremos inclusive rescatar a los niños del vicio, de los juegos indebidos y sobre todo el uso de ciertos aparatos electrónicos que no contribuyen a nada. Que esto es solamente el inicio, que no solamente hay técnicas de pintura, hay muchas técnicas y talleres que hemos estado pensando en proyectos para futuras ocasiones como son cerámica, escultura, relieves y un montón de actividades que pueden y derivan del arte. Así que sería bueno que los padres y familia inviten a sus hijos a participar en estos proyectos que vamos a tener con auspicio del municipio. Entre familia, compartir con ellos es una gran ayuda que nos dan. Les felicitamos a los niños también, ojalá ganan. También que nos está acompañando, ¿qué puede decir para los artistas de Elegido? A que sean creativos, que dibujen con su imaginación y que hagan arte dibujando, pintando, coloreando y que huelen con la imaginación y ya. Muy bien, muy bien. Ojalá pues está todo un éxito este programa que organiza la Asociación de Artistas Arte en Elegido. La Secretaría de Cultura y de Espacio Público está presente con nosotros aquí y vamos a comprometerle ahora sí a que este espacio sea para los artistas de Elegido y tengamos muchas exposiciones y participación de los niños y la familia completa. ¿Qué nos dice Abel? No, me parece una iniciativa muy interesante, creo que ha tenido una hermosa acogida. Y que sí, que es muy importante que sigan gestionando dentro de todas las posibilidades que tiene la Secretaría de Espacio Público para repetir. Creo que sí, debe ser así porque si no lo continuamos, no lo mantenemos, pues no hemos hecho nada. Como sabe, depende de la gestión de los compañeros que la han sabido hacer esta vez. Bien, y acá el compañero es también del jurado calificador. ¿Ya algo nos puede adelantar de lo que vio? El trabajo de los niños está excelente, muy creativo y va a estar difícil en realidad escoger al ganador, como siempre. Ojalá, una sugerencia, unos 10 premios porque se van a quedar sintiendo mal los niños que no los premian. Claro, no, no. ¿Algo te quería decir tú? Bueno, yo les premiaría a todos los niños, porque todos los niños son creativos, los niños hacen, o sea, no piensan en dinero ni nada, sino en su propio ser. Y eso es lo que han transmitido ahora, me he dado cuenta que la parte psicológica, así como también la parte del color, lo han sabido manifestar. Entonces, eso es muy bonito y también es un llamado de atención a los padres de familia para que los niños no solo estén en las redes sociales, sino que hagan actividad artística, cultural. Si es posible, lean cuentos, darán trabajos prácticos en lo que se refiere. También, si es posible, hasta la agricultura, porque eso es lo que incentiva a los niños y no estar encerrados, porque es como estar presos, estar en las redes sociales para nosotros. Bueno, para que se vaya con nuestro recado, pues unas palabras últimas a esta asociación de artistas que están cumpliendo 45 años. 45 años, feliz aniversario. Muchas gracias y a seguir gestionando y trabajando. Tuvimos para la asociación especialmente, pues, una felicitación a todos los directivos y compañeros y niños y padres de familia que participaron en el éxito total de este programa. Muchas gracias por la presencia de ustedes. Gracias también. Que aprendan, ¿no es cierto? Ponle, ponle un minutito. Solamente agradecele a la asociación de artistas de Elegido que te ha permitido venir a pintar aquí. Gracias. Te preguntaba la niñita, ¿cuántos años conoces a los pintores de Elegido? Eh, más dos años. Dos años que has venido tú, pero esta asociación de pintores tiene 45 años aquí en el parque. ¿Sabías? Bueno, bueno, se los felicita a la familia también, ¿no? Muchas gracias. Ojalá, gracias. La oportunidad. ¿Qué les pareció esta experiencia de reunir a la familia a través del arte? ¡Qué lindo, hermoso! El arte es muy lindo, yo soy artista también y es hermoso, por eso le traigo a mi hijo aquel. Bien, qué bien. Bueno, este es de mi hermana. No importa. Que está por allá. Lo importante es que se une a la familia también con la pintura. ¿Qué pensaría, no? Bien, ¿y qué te parece la organización, el municipio, la asociación de artistas? Sí, súper bien, eso deberían hacer siempre. Ajá, porque nosotros como artistas no tenemos mucho espacio, como artistas plásticos, así es complicado conseguir espacios para vender, para hacer proyectos, todo eso se debería fomentar mucho más. Ojalá, el local está muy bonito y tiene todas las facilidades, no debemos usarlo. Se les agradece mucho y se les felicita al artista, porque un bonito trabajo. ¿Cómo es tu nombre? Mildred. ¿Desde qué edad pintas? Desde chiquita. Se sabe, así somos los artistas, yo también pinto, ¿sabes? A ver. Esta asociación, ¿sabes cuántos años tiene de creada en los pintores del ejido? No, nunca te creas. Más de 45 años, con estudiantes de la Universidad Central, se organizó aquí esto. ¿Sí? Toda la familia reunida nos gusta y nos satisface que haya la respuesta. Se les agradece mucho la presencia, ¿no? El programa que venimos a hacer, la mamá está en bordar. Me está bien. ¿Ya? Estamos aquí con unos amigos, conocidos de la asociación. Cris, ¿qué te pareció esta experiencia venir a pintar acá en el centro del ejido? Ah, sí me gustó mucho, me gustó como está como que distribuido todo. Y además de que tengan cada cosa para cada uno. ¿Eso? Eso es lo que me gusta de que es un material para cada uno. Claro, no están mezclándose ni cruzándose. ¿La mamá qué puede decir? ¿Qué te pareció esta experiencia este día? Pues me parece un evento muy bueno. Es una forma de integrar a la familia, a los niños con sus padres y hacer que froten sus gotas artísticos. Claro, lo importante es eso, que se vengan, pierdan ese pequeño temor, ese miedo, ¿no? Entonces lo hagan, y es su trabajo creativo, está bonito. Se te felicita, Cris. Gracias. Por acá otro papacito, otra mamacita, ¿quién, ah? Ya, háblenos. Segundo premio para el niño Alán Tipán. El primer premio es para la niña Doménica Oña Espinosa. El tercer premio es para la niña Romina Torres. ¡Viva la fecejana Chico! Don Gerardo y su playa te saluda. ¡Que sus fiestas! ¡Las palmas arriba! ¡Dicen! ¡Todo el mundo! ¡Ri! 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 ¡Y los españoles también! En el santo de Quintana, vamos a pasar muy fiel. Que organizó la profesión de artistas clásicos elegidos. Y con el apoyo de la Secretaría de Cultura del municipio de Quito. Con sus cuantitos centrales, fiestas de la ciudad. A ver, fiestas de la ciudad. Este aporte pues que lo vemos muy significativo. Los niños han tenido oportunidad de demostrar todas sus dudas. ¡Que viva esa herencia de herida! ¡Aquilidades y estrellas! ¡Restajemos con alegría! ¡El bien de cultura! Esta noche yo me animo, con las de Alcito Romal. Y si quieres nos casamos, más arriba de San Juan. Las del sapo de agua vienen, también las del cebolla. Vienen las de Buda Calle, juntos con las de Tejal. La costura en la rosada, y la negrita Isabel, la gordita Carolina, y la mujer del mar. Tenemos la suerte que a la inicio de este parque, se encuentra la parada de Elegido. Del moderno metro de la ciudad de Quito, que es una gran obra que ofrece la alcaldía a la ciudad. ¡Debe ser de siempre! El parque de Elegido es un lugar que cada semana se llena de color, de luz, de alegría, porque atrae a muchos niños y amantes del arte que vienen y adquieren alguna pintura de su gusto. Ojalá volvamos a hacerlo esto a través de cada mes, por lo menos una vez, una actividad que reúna a esta gente que busca el esparcimiento cultural. Para 04 Televisión de Ecuador, les habló Walter Villarreal. Gracias. Gracias.